Hola, Dios le bendiga. El día de hoy estaremos hablando de los encuadres fotográficos. Hay tres tipos de encuadres que vamos a hablar. El primero es el encuadre vertical, el segundo es el encuadre horizontal y el tercero es el encuadre inclinado. Podemos variar en gran manera con los encuadres ya que esto nos permite un estado psicológico distinto a nuestra fotografía. El encuadre vertical refleja fuerza o firmeza. El recuadre horizontal, quietud o tranquilidad y el recuadro o encuadre inclinado refleja dinamismo. Bien, también es importante dejar digamos espacio cerca de los márgenes o bordes. La foto no puede estar así que se ve como si estuviera aprisionada como que no tiene espacio donde ella puede respirar. Esto es un fallo estético en la fotografía. Se debe dejar digamos espacios apropiados. Si por ejemplo usted está tomando una fotografía y tanto el objeto principal digamos se relaciona o encaja con el fondo o con otra parte. Usted puede digamos abarcarlo todo pero si no entonces usted cierra el encuadre tomando en cuenta de que debe de dejar algunos espacios para que la foto no se vea como esta. A veces hay situaciones digamos un tanto cuanto rápidas que se nos pasa a hacer este este pequeño proceso proceso. Para ello entonces podemos utilizar un programa de edición de fotografía. En este pequeño caso usaremos Adobe Photoshop Lightroom que es el programa que nos compete a nosotros y con simplemente unos cuantos clips nosotros podemos en este pequeño ejemplo podemos digamos eliminar espacios que son excesivos en la fotografía. E incluso también podemos crear un cuadre inclinado. Si le damos ahora podemos ver lo diferente que se ve esta fotografía de esta que tenemos acá. Así que les invito a que no se limite o que no se aferre a un solo encuadre sino que podamos utilizar los encuadres mencionados anteriormente. El encuadre vertical, el encuadre horizontal y el encuadre inclinado. del maestro del maestro el encuadre del maestro del maestro